¡Suscríbete al canal! Estamos preparando nuestro juego, vamos a poner voz así como de interesante. Bienvenidos a Mist Survival. ¿Qué tal ha quedado? A ver, gente, os comento. ¿Tenéis esa sensación a veces de que casi estáis todo el día pensando en lo mismo? Por ejemplo, que os gusta mucho un juego o algo y estáis todo el día, jo, quiero llegar a casa, quiero llegar a casa, quiero ponerme con el juego, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Coño, yo hasta estoy soñando. ¡Qué pasada! A ver, si me centro, de verdad, porque allí no me pude tocar y estaba como ansioso. Anda, pero si tenemos que dormir, estamos sin nada. O sea, ni estamina, ni... ¡Fatigado! Vamos a dormir, gente. Siempre se me olvida que lo hacemos todo en... Vamos a dormir un montón de horas, ¿eh? A ver, que no nos desperde ningún zombie. ¡Puuh! Pues sí. Oye, oye, tenemos a... ¡Mírala, está aquí! ¿Subes conmigo? ¿En serio? Yo soy de uno que se va a poner contento. Pero vengo. Ven, ven aquí. No, no soy cochino. ¡Venga ya! ¿Tienes el pantalón roto? ¿Durmes ahí? Vale. Que conste que lo tienes roto el pantalón. Yo no tengo nada que ver. Es sexy. En fin. Son las dos de la mañana. Venga. Un poquito más. O sea, se tumba a dormir con nosotros. O sea, es... Es buenísimo. Buenísimo. ¡Eh, Rex! ¿Rachel, no? ¿Dónde vas, tía? A ver, vemos algún cuerpo por ahí. Porque sabéis que a veces aparece algún cuerpo de zombie. No, no vemos. Pues vamos a comer, beber y nos largamos. Lo que no sé si ella... Es que tienes el pantalón roto, chica. De verdad que estoy alucinando. ¡Ay, Rachel! Déjame ver. Bien, tienes todo lo que te di. De acuerdo. Mmm, te echas la mano a la pistola. Qué tipadura, ¿eh? Bueno. A ver. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? Porque... Una latita de esas de fruta nos vendría bien. Que creo que no tenemos ni una. ¿Verdad que no? No. ¿Nos zampamos una de estas? Tenemos unas cuantas. Nos la comemos. Venga. Esto nos da mucho alimento, pero nos deja secos. Totalmente secos. Tenemos que hacer una cosa y es... A ver. No me quiero beber la botella. Beber un poco. Muy bien. Muy bien. Vamos a beber un poco más. Excelente. Fijaros que... Que queda una tíndica la cantidad de agua que tiene. O sea, está... Está muy bien. Disculpad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle aquí a la B. Y tenemos un... Purificador de agua. ¿Dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos aquí en la casa? ¿O fuera? Vamos a ir ponemos una cosa para el agua. No creo que lo rompan los... Aquí. ¿Y qué nos pide? Nos pide... Madera, el cubo, metal y piedra. Vamos a ir poniéndoselo. Una piedrecita. Una piedrecita. Teníamos... Lo que no sé si esto... A ver, dejadme verlo. Cuatro. No, no, no. No es esto, ¿eh? No es esto. No es eso lo que nos pide. Es esto, seguramente, ¿no? No lo sé. ¿Y el cubo dónde está? ¿Os acordáis dónde lo dejamos, el cubo? No me acuerdo dónde dejamos el cubo. ¿Dónde lo dejamos? No, aquí no. No, 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 no. No. Ah, ya sé. En la de esta. Me acordé. En la de esta. Muy bien. Venga, venimos para aquí. Le damos a la E. A ver. Vale, nos falta el Firewood. Pero, ¿cómo se hace? No es ninguna de las cosas que tenemos. Tiramos. Esto al suelo. Y le damos con el hacha. No. Entonces lo tenemos que fabricar nosotros. Espérate. Sí. Aquí está. Ojo, qué tonto. Vale. ¿Podemos fabricar más? No. ¿No podemos fabricar más? No. Vale. ¿Y cuántos necesitamos? Justo los cuatro. Quería fabricar más. Ya fabricaremos más. Venga. Muy bien. De water. Necesitaremos agua sucia. ¿Cómo traemos agua sucia aquí? Ah, hay que meter aquí. Lo pasamos. Y luego del cubo a algo vacío. Claro, las latas. Las latas nada. Las latas no aparecen. Una vez que te bebes la lata desaparecen. Bien. Las latas no cuentan. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Esto no va aquí, gente. Esto no va aquí. Las latas no cuentan. Entonces, las botellas, ¿no? Nos llevamos esta, bebemos por el camino y la llenamos de agua sucia. Oye, ¿podemos fabricar más? Sí, yo creo que sí podíamos fabricar más. ¿Os acordáis? Mira. Con esto... Vamos a fabricar unas cuantas. Teníamos unas que no nos entraban. Aquí hay ocho. Con esto hacemos cuantas. Dos, ¿no? Me te pide cuatro. A ver. Ah, no. Hacemos más. Uy, mira. Una hora. Tardamos, ¿eh? Se nos van a hacer más de las diez de la mañana. ¡Guau! Qué fuerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Al coche. Y, Rachel, ¿qué pasa contigo? ¿Te quedas aquí, vigilando la base? ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Estoy tranquilo porque soy el único tío que hay aquí. Pero no te muevas mucho. ¿Dónde estás? A ver. ¿Dónde está? Mírala, pero... ¿Por qué me das estos sustos? ¿Eh? ¿Por qué? Venga. Vamos a ver si encontramos cosas por ahí. Sé que necesitamos fruta. Evidentemente. Vamos a meter aquí las botellas. ¡Ay! Teníamos el río cerca, ¿os acordáis? Que llenamos una vez. Bien. Bueno. Uno de los nuestros, nuestro querido compañero José Ramón Silva, no sé si le vamos a llamar Silva solamente, para los amigos. Lo vamos a contratar de explorador. Joder. Parece un rastreador Sirus. Se queda con todo. Cada vez que perdemos algo, lo tienes aquí, lo tienes allí. Te lo has dejado en el coche cuarto a la izquierda, el que tiene de color verde. Menudo dúo haríamos si estuvieras aquí. A ver, apagamos el motor. Lo he encendido tres veces seguidas. Tú de rastreador. ¿Eh? Y yo rastro las chicas, y tú rastreas todo lo demás. Mira, está parecido otra vez. Un poquito de gasolina. Eso está bien, ¿eh? Porque este coche ya lo habíamos revisado. O sea, 100% sí. Vamos a revisar otra vez de nuevo. Esto está vacío. Hay que revisar bien. Vale. Tenemos... Tengo la gargantilla un poquito jodidilla, chicos. Tenemos cerca de la iglesia un coche con una de nuestras garrafas de combustible. Tenemos que ir a recuperarla. No, estos no tienen nada. Vale. Quiero ver algo. Quiero ver algo en el... en el campamento militar. Y es lo siguiente. Lo que quiero ver es si algo ha... respawneado de nuevo ahí. Porque tengo esa duda. Mira, ¿ves? No me lo puedo creer. ¿Ves cómo necesito a mi rastreador? Me he dejado la garrafa puesta. Pero qué huevos. En la vida real no duro nada, ¿eh? Estáis atentos de... de la metedura de pata. Y no acabo de mirar si ahí detrás en el campamento hay gente. O sea, si hubiese gente ahí mismo no se habrían volado a la cabeza. Qué despistado, por Dios. Esto no puede ser. Esto hay que cambiarlo. Oye, a lo tonto, a lo tonto son... son ocho litros, ¿eh? Ocho litros de gasolina. Yo creo que está bien. Creo que está bien. Porque tampoco el consumo de gasolina está siendo muy excesivo. Bueno, nos movemos muy cerca. Es realista. Por lo tanto, todo eso está bien. Vale, este no se puede abrir. Este tiene una piedra ahí volando. Vale. ¿Y esto? ¿Qué hace eso ahí? Vale, quiero... quiero subir... quiero subir... a ver si vemos algo. no, quiero subir por aquí arriba. A ver si podemos... ¡Mira lo que hay aquí! ¡Ostras! ¡Una M4! ¿En serio? A ver cómo se ve. Una M4. Está a cero munición. Por eso podemos apretar el... Una M4, gente. Y está al 100%. Oye, nuestra escopeta está al 100%. Y eso que le hemos dado un poquito de guerra. Pero está bien. 100%. Venga, vamos a mirar en... ¿Y por qué no miramos esto el otro día? Un poquito de... de parkour. Nos vamos para el suelo. ¡Venga ya! Hay una caja aquí. Pero ¿cómo es posible que se nos pasase todo esto? ¡Ostras! Fijaros, ¿eh? Una palanca. Cravo Bar. Una palanca. Munición, munición... Lo que no tenemos... Es... No estamos encontrando más munición para la escopeta. Cosa que me gustaría mucho. A ver, pedazo salto. ¡Buah! Eso no nos ha salido tan bien como yo esperaba. Venga, seguimos buscando. Aquí no hay nada. Si la primera vez, me acuerdo, encontramos una botella de agua. ¿Cómo que no vimos el resto? Mi rasteador siux. A ver. Aquí... Nada. Esta taquilla está tirada. Vamos a ver si ya... Si aparece alguna cosilla tirada. Algo de metal. No sé. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Míralo. Vale. ¿Podemos subir ahí arriba? ¡No, no, no! ¡No te caigas! ¡Buah! Ahí se ha subido muy bien. ¿Aquí hay algo? No. Ahí... ¿Y desde aquí puedo subir? Sí. Chulo, 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 chulísimo. Muy bien. Vamos a ir allí, a esos puestos de tiro. Vale, nos he tardado días en darme cuenta. Un bate. Sí, sí, un bate. Genial. Cogemos todo. Todo lo que encontremos lo vamos a coger. Bien, y una cosa que acabo de pensar. Hemos aparcado aquí como unos campistas en el lago, casete, o sea, cabañitas, todo precioso. ¿Os imagináis que hacemos la cagada y metemos el vehículo dentro del agua? Imagino que no lo sacamos. Nos quedamos sin él. A ver, drink, no. 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 ¿Cuánto tiempo para llenar la botella? Unos minutos. 12, 9. Tres minutos en llenar cada botella, más o menos. Tres, cuatro minutos. Bien, vamos a ver. Metemos aquí y lo soltamos. No entiendo, dice cero, cero. Ay, tenemos que elegir cuánto. Qué curioso. O sea, no es ponerlo, es decirle que lo suelte todo. Hay que decirle un litro, dos litros, cuatro litros. Vale. ¿Cuánto le cabe? No lo sé. No tengo ni idea. A ver. Hemos metido diez litros. O sea que, bien. Y ahora, que lo haga, ¿no? Ah, no, claro. Esto es para sacarlo del cubo a la botella. Ok. Corteza. Madera y cerillas. Y aquí le damos. Ha cogido solo las que necesita. Muy bien. Y ahora lo... Dice que lo está destilando. O sea, está purificando el agua. Perfecto. 0,00. 0,01. Vale. Vamos a ver lo que tarda. A ver, ¿qué es eso? Esa casita creo que sí la hemos visto. O esa caseta. Y... Si aquí hay gente nos van a disparar, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo habéis escuchado? Mira, otra gasolinera. No había gente. Por lo tanto, es que estaban de... Estaban... Looteando ahí, el otro día. ¿Qué es lo que hemos oído? Mira, veo una rueda. Ahora la cogemos. ¡Un oso! Ostras. Un oso. Bueno, por mi experiencia ya sé lo que tengo que hacer con los osos. Salir corriendo. A ver. Mira, mira, mira. Lo veo allí. Motel. Qué guapo. La rueda. Esto es... Vale. Gastar munición con el oso... Hombre, necesitamos comida, pero... Una caja militar. ¡Guau! O sea, esto va... Una granada. La caja va para abajo. Pero de una. A ver si la podemos llevar. No creo que vayamos a tardar demasiado tiempo en poder equipar un segundo vehículo, ¿eh? Si seguimos así. A ver. Bien. Bien. No le quiero disparar porque no quiero gastar munición. Veo una caja. ¿Y esto qué es? Ey, 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 ey. Hay un cadáver. Tiene algo. ¿Qué es eso? Una agenda. Ostras, se abre. ¿Y esto? Lo vamos a notar. Seis, cinco, cuatro, siete. Es una clave de algo. Seis, cinco, cuatro, siete. ¿Y tienes algo más? ¿Tienes una mochila ahí o es tu...? ¿Tienes una mochila? Hay más restos. ¿Y esta caja? Oh, yo creí que había encontrado una caja. ¿Y el vehículo? No, no puedo abrirlo. No lo puedo abrir. Vale. ¿Y aquí? Aquí había algo más. Vale. ¿Qué? Qué interesante. Ey, 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 ey. Lo he visto. No, 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 no. Salta, tío. Salta. ¡Ostras! ¿Y qué hago ahora? Ahí va. Le puedo dar. ¿Lo he matado? Qué fuerte. Hemos matado el oso. Vale. Y... Necesitamos el cuchillo. Bien. Y si subimos arriba... El otro día no sé cómo subimos arriba. Subimos arriba con un bujo. Por ahí no se puede pasar. Esta puerta... Cerrada. Comida y agua. Me nos está bajando. A lo tonto son las dos y cuarto de la tarde, ¿eh? Ey, ahora me estoy dando cuenta. Mi pierna está sangrando. Pero, pero... No he prestado atención a eso. Tratamiento. Lo siento. No me he dado cuenta. No me he dado cuenta. Ha sido el oso. O sea, que nos podíamos haber muerto. ¡Guau! Mira la salud. ¡Qué torpe! De verdad, gente. Lo siento. O sea, estoy despistadísimo. Bien. No me jodas. ¿En serio? ¿En serio? Ahora que lo he fabricado aparece un banco de trabajo. Bueno. Pues me lo llevo. ¿Y un cubo? Ah, parece un chiste. Cinta aislante. Es que no vinimos aquí al principio porque cuando vinimos, acordaros, se veía gente en unas casas antes de llegar aquí. Y yo pensaba que era un campamento. No se puede. No se puede mover. La cosa es... ¿Lo podemos dejar en el coche? ¿Arriba? Vamos a llevar el coche como unos feriantes. ¡Ay! ¡Que no puedo correr! ¡Que no puedo correr! ¡Ay! ¡Qué tonto! Va a tardar mucho, ¿eh? O sea, estamos heridos. Yo lo había colocado aquí como unos feriantes. Y... Y no me deja. Creo que no. Lo que no sé... Mira, se ha quedado. Pues nada, luego vamos conduciendo despacito y ya está. No corras, no corras. ¿Y para qué vamos a ir andando, no? ¿Para qué vamos a ir andando si tenemos el vehículo? Bien, tenemos el oso, que no se nos olvide. Y tengo la... Creo que he recogido la garrafa. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¡Frena, frena, 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 frena! ¿Qué ha pasado? Y lo hemos tirado. ¡Frena! Vale. Eh... Gente. Mala idea. Mala idea. No... No se debe de llevar ahí. ¡Qué mala idea! Casi volcamos el coche. O sea, ¿os imagináis que jodamos el coche? ¡Madre mía! ¡Qué mal! A ver. No se puede coger... Bueno, aquí sé que vamos a coger varias cosas. ¡Chatarra! Scrap metal. Eso... ¿Qué es? No es nada que podamos coger. Una lata de estas, sí. ¿Y por qué no la podemos coger? Ah, porque hay que apuntar bien. La revista la quiero, pero no la puedo coger. Para fregar también. Yo soy muy limpio. Tampoco. Y la neverita también. O sea, que es una vida sin poder tomarte un helado cuando te apetece. La vida no tiene sentido. Tampoco lo podemos coger. Uy, que era la revista. No. Esto. Muy bien. Muy bien. Aquí no hay... Hay una lata. Aquí no hay nada. Una lata de cola. A ver si la podemos... Ay, que no podía. Uy, mira, un de esto. Ay, ya no podemos coger nada más. Dejamos las cosas y venimos por más. Aunque yo creo que si esta es como la del otro día, debería haber aquí una caja. ¿Por qué el otro día encontramos caja? No, aquí no encontramos caja. ¿Qué pasa? Ahora. Eso... ¿Tenemos una? No. Es que no quiero que se bugue. Algunas veces coges algo... No lo puedes coger bien y se queda ahí como medio debajo del armario y... Como aparezca gente, estamos... Estamos en un lío, ¿eh? O como haya gente por ahí. Ya sabéis que este tipo de tiradores son terribles. No fallan una. A creer que no le iba a poder abrir. Esta... Esta nos interesa. Espérate tú, que esta nos interesa. Vamos a ver... Vamos soltando cosillas. Esta nos la vamos a comer. A las tres y pico de la tarde. Vale. Aquí... Bien. Y aquí arriba... Esto... Esto... Y esto. Venga, seguimos. Es que no puedo ir tan lento. Me cuesta mucho. Esta no se puede coger. A ver, que por aquí... Esto sí. La madera esta no. ¡Unas botas! ¡Ostras! ¡Qué chulas! ¡Mira, mira! Otra de soda. A ver... Equipo... No, pues ya tenemos. Son iguales. Y yo no me acordaba. ¡Wow! Así que estoy. Alzheimer. A ver, para coser... De estas cosas de postura... Cinta. Pilas. Más cinta. Muy bien. Aquí nada. Nada. Ahí veo algo. ¿Qué es eso? Una lata de... De salsa de tomate. Ah, muy bien, ¿eh? Para cocinar. Aquí arriba nada. Aquí nada. Y aquí nada. Creo que nada, ¿eh? No. Nada. Pero no estoy muy preocupado. Porque si se me queda algo... Ya sabemos que nuestro explorador no lo va a decir. Así que... Sin problemas. Solo bueno de formar en un equipo. Que tú la puedes cagar que siempre venía alguien por detrás para... Para arreglarlo. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada. Y esta puerta, nada. A ver, estos camiones... No se abren. Hay uno abierto. A ver, ¿qué hay dentro? Nada. Oye, gente. ¿Podemos subir arriba de los camiones? Sí. Y no hay nada. Bien. Esto no se abre. Nada entre los camiones. Otra rueda y veo una batería. Esto ya está muy, muy, muy bien. ¿Qué significa que creo que tenemos las ruedas? Yo creo que tenemos ya cuatro. Tres acabamos de encontrar ahora mismo. Tenemos la batería. Creo que tenemos una bujía de más. Estoy totalmente seguro que sí. Solo hace falta que no aparezcan bandidos y nos maten o nos roben. Allí veo caravanas. A ver. Anda, mira. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos así. Entonces. Y un motor también. Creo que lo tenemos todo. Creo que lo tenemos todo. Pues creo que tenemos dos vehículos. Creo que sí. Bien. Aquí hay... A ver, a ver, a ver, a ver. Y tenemos que venir por el oso. Con el cuchillo. Lo que no sé es si el cuchillo está en la casa. O sea que tenemos que venir con cuchillo, ¿eh? Equipados. ¿Podemos fabricar cuchillo? Para poder traer siempre uno encima. Me preocupa esto, ¿eh? Me preocupa esto. Bien. Vamos a soltar estas cosas. Estamos... Estamos atareados, ¿eh? Ya sé que no tengo que correr, pero es que me cuesta mucho. Lo siento, gente. Lo siento. Vamos a aparcar en la puerta. Apagamos. Salimos. Y vamos en este ratito pequeñito a comprobar. ¿Os acordáis? Teníamos... 19,50. Pues tenemos 19,44. Ha gastado 0,6. Ha gastado muy poquito. Es muy poco lo que hemos ido a hacer. Pero bueno. Así sabemos. Venga. Vamos a coger esta caja de arriba. Ahora tengo... Uy, no era eso lo que yo quería hacer. Anda, mira cómo queda. Ostras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es lo que yo quería hacer. Desde el primer momento. Bueno. Mejor lo vamos a mirar desde un lateral. Queda más chulo. Esta se ha movido un poquito, ¿no? Vale. Se ha movido un poquito. A ver. Un poquito mejor. Venga. Vamos. El cuchillo nos lo tendremos que equipar. Perfecto. En la mano y vamos a despiezar... Oye, qué curiosidad. ¿Qué es lo que nos va a dar? Si le estoy dándola, ¿eh? ¿Por qué no lo hago? Lo tengo cogido. ¿Qué pasa aquí? Ostras. ¿Qué tengo que elegir? Esto me da carne... Tripas. La cabeza da carne solo. Y la parte de abajo no dice nada. Pues esto. Venga. A ver, no entiendo. Ah, ¿cuánto queremos? ¿En serio? Dos. Cinco unidades. Siete unidades. Cinco horas cuarenta. Bueno, todo el día aquí. Se nos va a hacer de noche. Las siete. Uy, nos van a matar. Se nos ha hecho de noche. Me cago en todo lo que se menea. Y tenemos sed. Mucha sed. Drink. ¡Ay, mamá! Que la hemos liado. ¿Y cómo cocinamos todo esto? Si no tenemos... No, 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 no mira, mira, mira como se reflejan las luces wow mira otro, 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 otro estamos dañando el vehículo no arranca no arranca, ¿por qué no arranca? ¿qué ha pasado? ¡no arranca el coche! ¡no arranca el coche! ¡no, no, 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 no! ¡no! ¿por qué aparezco con la escopeta en la mano si no la tengo? ¡no, no, no! ¡no, no! ¡no, no! ¡no, no! es que no quiero decir nada, de verdad encima tenemos el tobillo mal no, ir allí es una locura de noche, claro hola Rachel, ¿qué haces ahí arriba? ¿tienes sueño? yo estoy cabreado ¿por qué? porque acabo de perder la escopeta ¿que cómo la he perdido? pues no te lo quiero decir si te lo digo me vas a echar la bronca ya 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 ¿tenemos luces? la L ¡buah! ¡qué pasada de luz! pero sin vida, sin vida, estamos sin vida no, esto es importante, no lo podemos perder vamos a la casa estamos muertos sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé voy a correr lo que pueda para que me aguante el tobillo ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Solidme, por favor! ¡Rachel! 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 ¡Es que está adentro, Rachel! ¡A foremost, gracias! ¡No me digas que está écintárd moto! ¡Ah, gracias! ¡ Ama! ¡Nos vemos hasta allá! Voy a saltar la caja aquí. Voy a comer y dormir, no podemos hacer otra cosa. ¿Vale? ¿Vale? Con lo bien equipados que estábamos. Y hacer el rambo y ¡pum! Perdido. ¿Qué le hemos hecho al vehículo? ¿Qué es lo que le hemos hecho? Esa es la pregunta. ¿Qué le hemos hecho al vehículo? ¿Pero qué? ¡Qué poca cabeza! Carne, carne. El bidón, la de esta. ¡La escopeta! ¡Bien! 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 A ver... Sin motor, sin batería. Increíble. Sin motor, sin batería. Vale. Bueno, ¿dónde está el cuchillo? ¿El cuchillo qué hemos hecho con el cuchillo? ¿Lo hemos dejado allí? Sí, al cero por ciento. Sin motor, sin batería. Eso es lo que ha pasado cuando hemos atacado a esta gente con el vehículo. El motel está... Está guapo como lo de las películas, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estoy escuchando? No veo nada. ¿Hay algo? Sí, sí, hay uno. ¿Hay uno? ¿Y aquí habrá más? A ver si pueden salir de esas habitaciones del baile... O dirá, hay dos. Botellas. Nada. 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 Trapos. Botella. Vacía. Bien. Uy, qué armario más chulo. ¿Nos lo podemos llevar? No. Nada. Este armario me gustaría para la ropa nuestra. Nada. Nada. Nada vacío. ¿Y ese se puede? Nada. Aquí no se puede entrar. No se puede entrar. ¿Y cómo nos llevamos las cosas ahora? Sin coche. ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis pensando? ¿Qué estáis pensando? Vamos a tener que venir con... Con el motor y con todo eso hacia aquí. No quería hacer eso. No quería hacer eso. Estoy cabreado, ¿eh? Pero conmigo, claro. Me he venido arriba. Me he emocionado. Y... Mira. Ahora para... Para pagar las consecuencias. A ver... A ver... Esta sí se puede abrir. ¿Hay alguien dentro? Parece que no. No escucho a nadie. Como vengan de aquel campamento, ya verás tú las risas que nos vamos a echar. No, por fin. Este tiene algo. Como no encuentre otro motor y otra batería... Y no es tan fácil de encontrar, ¿eh? No es tan fácil. Punición. Punición. Vacío. Hay que subir arriba. Al segundo piso. Ah, aquí hay más habitaciones. Espérate. Esta está cerrada. Aquí nada. Esa es cerrada. Cerrada. Esta se puede entrar. Estoy escuchando, no sé si es... En esta... A ver. A ver, por aquí... Voy a poner un retrete. Se puede complicar todo. Todo se nos puede complicar. Están ahí detrás. Vale, vamos a subir arriba. Venga. Motel. Vamos a subir arriba... Y ver que... Y ver que... A ver... En principio... En principio no... A ver, no... Uy, arriba también hay gente. Aquí no hay nada. Este no se puede... Este no se puede... No se puede... No se puede... Y nada. Eh, mira, este es distinto. Necesitamos... Cargar la batería... Para que funcione. Y la clave será la que nos hemos encontrado antes. 6, 5, 4, 7. Pero claro... No tenemos ninguna de las dos cosas. Espérate. Voy a tener que ir anotando porque esto ya es demasiado. Necesitamos una pila... Y el... Destornillador ese, como sea. Tienen que apuntar cosas. Esto me recuerda a otros juegos que yo jugaba antes. Tenía que anotar mil cosas. Mira, mira, mira. Una maleta y un peluche. Quiero el peluche. Para Richard. No me fastidies. Quiero el peluche. ¡Pfff! Sí, la quiero conquistar. ¿Qué pasa? ¿Qué? Sea como sea. Igual es de las que no le gusta. No sé. Yo creo que a la mayoría de las chicas les gusta. La Rachel no es de esas. ¿No? Bueno. Puede ser. Puede tener su corazoncito, ¿eh? Aparte de una tipa dura. También es una mujer. A ver. Ah, mira que bien. Una de estas. Vale. Vamos a ir soltando esto aquí. Esto... Esto no que nos lo vamos a comer. Solo tenemos una de estas. Vale. 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 O sea que... Está pegando saltos eso. Yo creo que es el... La clave que hemos encontrado es para aquí. Porque no hemos encontrado otro sitio que necesite clave, evidentemente. Así que blanco y en botella. Vale. Aquí tenemos que subir arriba. Venga. ¿Un cigarrillo? Yo no he revisado este coche. Ojo. Qué cabeza. Espérate. Eso, que no tenga nada. Y este, mira, lo han pintado. No puedo abrirlo. Ese no lo puedo abrir. Esta no, esta no, esta no, esta no. Esta sí. Nada. Botella vacía. ¿Estas botellas se pueden llenar de agua? No lo sé. Hay que revisar eso, eh. Una sierra. Todas las herramientas son bien recibidas. Todas. Nada. Un armario. Si encontrásemos ropa, Rachel nos la acepta. Que se la ponga ella, me refiero. No seáis mal pensados ni mal pensadas. No sé. Que ella pueda cambiar. No sé. Supongo que no. No, no. Lo decía bien, eh. No decía por... Porque quiera ella cambiar su look. Por ejemplo. Eh... Guantes de tela. de tela no, de cuero son guantes de piel muy bien, venga, seguimos con lo que nos cuesta curarnos un bate pero veo sangre no sé yo ah, mira, muy bien esa sí que nos interesa ya nos estamos llenando más azúcar cerillas, a ver si las puedo coger anda, mira, una camisa justo no, no la puedo coger se me ha caído y estos no se abren, ¿no? no se abren esto hay 200.000 por ahí lo fijamos y por aquí el osito está tirado en el suelo no me digas que de verdad que pensaba que iba a salir uno de esos veamos veamos lata hay dos latas ah, no, hay unas parece que los tengo detrás vale, pues me voy a llevar la maleta al final nos vamos a llenar de maletas nos vamos a llenar de maletas vale bien 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 está aquí tampoco lo podemos coger sacamos la maleta venga una pregunta cogemos la maleta la subimos por aquí y la tiramos con dos como es ni caso, eh no he dicho nada abro 100.000 veces porque siempre se me olvida algo de eso siempre se me olvidan piezas de motor se me olvida de todo vale es que irnos irnos con venga irnos con la maleta corriendo pues no nos curamos, eh bueno ya sé lo que hay que hacer mirad lo que acabamos de encontrar aquí no me lo creo un motor un motor o sea tú te crees si encontrásemos una batería bien tenemos batería motor nos hemos encontrado un motor de camino un todoterreno que queremos arreglar nos faltaría encontrar otra batería más vamos a fabricarnos inmediatamente esto que nos lo ha pedido vamos a coger una pila también son las 11.30 de la mañana creo que nos da tiempo a todo y vamos a fabricar un cuchillo ay nos falta uno todavía espérate espérate hay una cosa que no entiendo porque este cuchillo no lo podríamos es que no entiendo porque no como se arregla se necesitará un banco para arreglarlo seguramente sí estamos empezando a quedarnos sin scrap parece ser que pide mucho bien llevamos esto esto este lo vamos a equipar aquí lo vamos a intentar de usar esto lo dejamos aquí llevamos también una de estas y para arreglar nuestro vehículo de verdad vamos a intentar hacer las cosas mejor bien el agua siete litros y pico guau qué chulo pues deberíamos de ir rellenando alguna botellita ¿no? hay donde diablos hemos puesto las botellas aquí vale unos minutos nos pide de acuerdo y esto aquí excelente vale esto lo vamos a poner aquí esta nos la llevamos para beber tenemos que comer y beber se nos va a pudrir la carne yo lo sé ¿qué pasa? ah tenemos que ir por el vehículo ya le queda poco a que se nos arregle la la herida vamos por aquí y y ver qué tal muy bien tenemos puesto este el que está dañado vamos a ver si ese nos vale aquí ¿ves? nada y aquí no aquí ya no queda nada entonces solo podemos sacar una y nos dice que 60 minutos procedemos vale lo seguimos teniendo el cuchillo dañado aquí nada aquí nada y aquí nada y por ¿qué onda la sierra? se podía usar y el hacha qué pedazo abrimos la puerta e intentamos con la puerta abierta matarlos se quema se quema el tío míralo está allí se regresa ah no yo creí que había dos sí hay dos bien muerto veamos recuperamos a ver qué tiene bueno poca cosa y vamos por el segundo venga ¿cómo estamos de comida ahí? estamos bueno estamos muy fatigados ¿qué hora es? las 4 de la tarde qué hostiaza nos ha metido eso sí nuestras lanzas son vamos las clavamos en todos los sitios ah mira ha hecho lo mismo que el otro pues vamos a matarlo igual que el otro se queda medio medio buget ahí perfecto uy mira mira cómo se ha quedado y tiene uy qué bien y ahora vamos a entrar en esta habitación que estabais protegiendo vamos a ver qué había aquí con el hacedor de la libertad un hacha justo lo que necesito muy bien muy bien sí 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 muy bien excelente un cuchillo pues muy bien esto esto a ver a ver a ver a ver a ver bien esto aquí y yo creo que podríamos comernos esto bueno claro no hacía falta quitar esto otro genial esto aquí anda mira esto nos lo comemos y esa hojita es lo que hemos tirado vale ¿qué tenemos aquí? ¿podemos poner algo aquí? pues sí las botellas y ahora esto nos lo llevamos yo creo que esa sí podemos llevarla aquí arribita pues ya lo hemos probado tres veces bien vamos a ver si alguno de estos vehículos tiene algo interesante y nos largamos de aquí nada ya sé que la la otra lata está en un coche en la ¿cómo se dice? en la iglesia pero bueno ahora mismo estamos aquí un poquito liados vamos por nuestro vehículo mejor estamos estamos jugando a la lotería y no es necesario ¿verdad que no? a ver quiero probar ahora una cosa y es si venimos aquí y cogemos el hacha el hacha ya no nos da nada aquí tampoco nos da nada el hacha y aquí tampoco y fresh 25 25 ¿se va a quedar aquí tirado? no creo que desaparecerá ufff arranca bien y aquí vamos a vamos a registrar esto sí eso lo queremos uy esto está bueno creo que podemos dejar esto aquí y esto mmm tenemos una pila aquí y otra aquí sí tenemos pilas amigo mío sí las tenemos claro que sí ¿quién decía que no? anda tenemos dos pilas por lo tanto el cigarrillo yo creo que sí se puede ponerlo juntos qué raro creo que tenía dos cigarrillos no solo uno pensaba que había dos entonces tenemos esto y las dos pilas para el motel pues muy bien mire una bujía genial necesitamos otra batería otra batería bien nada nada no sé por qué abro las puertas nunca hay nada a ver allí este puede que se abra si mira dos litros y pico no tiene piezas pues ya estamos otra vez hasta arriba este no se abre ahí hay otro que sí es que no quiero avanzar mucho más no quiero avanzar mucho más más gasolina las cinco y media de la tarde vamos a tener que ir terminando yéndonos para casa tenemos que tenemos que descansar mira otra casita ahí abajo mira esta tiene qué chula está eh ostras qué romántica otro cigarrillo a ver si se pueden poner juntos sí se pueden eso es lo que quería hacer no voy a avanzar más por ahí vamos a mirar ahí y eso tiene pinta de tiene pinta de base tiene pinta de base es parecida en la que estaba Reichen es que no veo nadie ahí pero hay un hacha genial cuerda gente cuerda 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 vamos por el vehículo wow esto sí que es una mina qué suerte corre 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 yo creo que eso es una base antes de que vengan no estoy seguro pero me da a mí que tengo encendidas las luces sí paramos aquí vale aquí no puedo meter nada aquí no puedo meter nada y aquí no puedo meter nada está todo a tope a ver si tengo cosas repetidas la chocolatina la chocolatina creo que está repetida esto aquí ah no la chocolatina no se puede poner junta pues nada tiramos los palos y esas cosas qué vamos a hacer qué vamos a hacer no hay otra ¿verdad? vale vale tiramos esto es que es que estamos a tope y aquí hay varias cosas ir y venir ir y venir no va a ser la mejor de las ideas esto porque no se puede poner junto no se puede no se puede Tiramos esto, tiramos esto, tiramos esto, y seguramente tiraremos esto también. Perfecto, venga. Sin más, vamos a coger las cosas importantes. Hemos encontrado cuerda, esto, esto y esto. Ya estamos casi llenos. Bien. Vamos a dejar aquí las dos cuerdas, que me parecen muy importantes, las dos cuerdas. El hacha también la vamos a dejar aquí. Y seguimos. ¿Habéis escuchado una voz? Yo lo hubiera jurado, ¿eh? Si encontrásemos otra maleta o algo... Más cuerda. Más cuerda. No, esto ya no cabe. A ver. ¿Cuerda? ¿Y qué más podemos soltar? Esto es la... La botella. Es que creí que tenía dos antibióticos, no. Tiraré las lanzas. Si no me queda de otra, tiro las lanzas. A ver, ¿qué más? ¿Qué más hay aquí? Botellas, botellas. ¿Qué es eso? Ah, una tabla. Nada. Por aquí. Y munición. Esto. Munición. Vamos a ver. Aquí arriba nada. Ahí arriba nada. Hay algo allí arriba, ¿eh? ¿La habéis visto? Una mochila. Buah, genial. Genial. Dos espacios más. Oye, desde el principio que no estábamos encontrando, ¿eh? Pues creo que podemos ir cogiendo unas cuantas cosas más. Esto no nos lo podemos llevar. Qué pena. Las escaleras tampoco. Nada de esto. Bien. Bien. Pues nos llevamos esto. Esto. Y... Creo que lo hemos cogido todo. Nos quedaría ir al motel. ¿Qué hora es? Las seis y media. No creo que me pille otra vez lo de antes. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Siete. Ahora. Seis. Cinco. Cuatro. Siete. Vale. No entiendo. Si lo he abierto. Y no tengo además la de esta. Si lo estoy metiendo bien. La E. Seis. Cinco. Cuatro. Siete. Sí, yo creo que está bien. ¿Por qué no...? Cinco. No. Era seis. Cinco. Cuatro. Siete. ¿Por qué no podemos entrar? A ver, el tipo estaba aquí al lado. Vamos a echarle un vistazo. Qué raro, ¿no? Juraría que haya cogido bien el código. No me digas que lo hemos fallado. Que lo he fallado. El tipo lo he visto por aquí. Aquí está. Vamos a ver. Abrimos. ¿Es otro código distinto? No puede ser. Antes no era este, ¿eh? Siete. Seis. Seis. Uno. Antes no era este código. ¿Y por qué ha fallado? O sea, ¿por qué el código ahora es distinto? Si nosotros no hemos... Ni cargado la... La partida de nuevo ni nada. ¿Estamos jugando de tirón? No sé. Cosas que pasan. Venga. No vamos a darle más... Más mente a eso. A ver si ahora nos funciona. Venga. Ya lo tenemos. Siete. Seis. 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 Siete. Seis. Seis. Uno. Ahora sí. Qué chulo abierto, ¿eh? Un machete. Genial. Una maleta. Unas vendas. Muy bien. Y dime que la maleta tiene algo interesante. Vacía. Una sola bala. Otra venda. Vale. Vale. No. No me está pareciendo tan... Tan impresionante, la verdad. La verdad es que no. Porque... Vamos a comer que tenemos hambre. Nos viene bien comer un poquito. Estúpido. Estúpido. La maleta vacía. Y... Bueno, sí. Hemos cogido un machete, pero... ¿Será que el machete es muy difícil de encontrar? Será eso. Las siete y pico. Vámonos. Vámonos. Porque si nos volvemos a encontrar con... Con más infectados... Nos van a... Nos van a destrozar el vehículo. ¿Qué he hecho? ¿He aparcado el motor? ¿Qué hábil? Venga, vámonos. Y eso que antes casi volcamos el coche. Qué fuerte. Bien, bien. Venga. Ey, ey, ey. Que estoy girando, tío. ¿No? Increíble. Qué gulopazo. Recha y pasas de miedo, ¿verdad? Esto... Venga. Apagamos. Apagamos luces. Salimos. No estás aquí. ¿Qué tenemos aquí? La lanza solo. Me gusta mucho cómo se abre la puerta al garaje. Es muy... Muy original. ¿Estás dentro? Chica. A ver. Cinco litros y pico. Ya está casi, casi, ¿eh? Muy bien. Nosotros estamos perfectos. Vale. ¡Rachel! He traído el coche de vuelta. Estará por ahí fuera. Bueno, gente. Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Porque ha sido... Pfff. Vaya par de días. Vaya par de días. La cantidad de cosas que nos han pasado. La cantidad de cosas que hemos encontrado. Mira que hicimos esto. Y hay uno allí. Bueno. Sin más. Traeremos el otro banco de trabajo. Y lo vamos a dejar en... En el garaje, por ejemplo. Y ya lo tenemos ahí. Y nada. Si os está gustando. Pues ya sabéis. Suscribiros. Es gratis. Cada día vamos a ser más y mejores. Y gente. Cuidaros por ahí fuera. Que sobrevivir no es nada fácil. Un saludo a todos. Chao. Gracias.